...rema de la investidura del Espíritu Santo nacía de cada palabra que nacía de la persona de Cristo. Que tenía la ventaja, es que él utilizaba la parte divina, no la utilizaba para él, la utilizaba para los demás. En la calidad de siervo, dice Lucas, el médico en el libro de los hechos de los apóstoles, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús el Nazareno. Nadie debe de tener la osadía de tomar este santo lugar sin ser ungido por el Espíritu Santo. No por nada, porque puedes decir cosas bajo el prisma de tu experiencia. Y señores, el pueblo está harto de escuchar experiencias. Quiere oír el pan caliente del cielo, que despierte del orno de Dios, en medio de una congregación abierta que tiene el hambre de Dios. ¿Cuánto darían ustedes por escuchar un mensaje de Cristo en vivo y en directo? Yo denme a mí el depósito y hasta que no se acabaría el coche, marcharía descalzo, me iría de rodillas hasta mirar, daría cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo predicaría Cristo? Señores, se agarraba más Cristo a lo que hacía que a lo que predicaba. Y dijo en cierta ocasión, está escrito, no me lo invento yo. Si no me creéis por lo que digo, que vida que tiene tela marinera lo que digo, creedme por lo que hago, porque las obras de lo que hago, ellas afirman y adestiguan que yo vengo del Padre. El pueblo está harto de escuchar a piquitos de ojo, gorriones que traen pajitas, de terraneros extraños que vengan a saber de dónde es ese grano. Quieren escuchar una palabra tangible, cotante, firme, legal de Dios, sin aditivos, ni conservantes, ni colorantes. La levadura inslata la masa de pan, pero señores, apretas y hay mucha corteza, pero no hay un pan de esos antiguos de pueblo, que no hay corteza que pesa tres kilos. Hermanos, el mensaje de la cruz no se ha pasado de moda, no me prediques de estrellas, predícame de Cristo, que la gente se encuentre no con un teoro, se encuentre con el que les va a llevar al reino de los cielos. Es difícil ser un siervo de Dios. Primero, porque donde manda capitán no manda vaina Si tú y yo hacemos algo sin mandar el capitán Estás fallando a la patria y no estás siendo legal ¿Y San Pablo sabe por qué Dios le pidió el ministerio? Lo dijo, doy gracias al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio ¿Sabes qué significa la palabra fiel? Significa gente fiable, gente de fiar Digo esto hermanos Porque a veces no nos hemos dado ni cuenta en la empresa que nos hemos metido Enseñamos muy bien la doctrina a los chavales A los jóvenes que se nos levantan les enseñamos la palabra Hay una equipación doctrinal que no hay en el mundo Y eso lo alabo delante de Dios Porque un hombre sin información es un hombre sin opinión Y todo siervo de Dios debe de conocer la materia prima que está utilizando Un predicador debe de conocer la palabra como la palma de su mano izquierda, señores Pero y el trato de Dios Y los momentos que se va a ver solo Y los momentos que tiene que ser ejemplo y hacer de tripas corazón Y sonreír al pueblo cuando por dentro está llorando ¿Se le enseña eso a los siervos de Dios? Dios nos ayude a equipar no solamente el armazón estendorizante Sino también la calidad de corazón Porque señores Hoy en nuestra obra necesitamos gente de corazón Muy bien Y ahora entro directamente en el consejo de la palabra Metió David su mano Y en el furrón Panscolín sacó una piedra Tomó cinco piedras lisas que había tomado del arroyo El gran David de la eternidad De vez en cuando se inclina al arroyo de este mundo Y levantándose muchos coliases porque el de la Biblia murió Pero hay muchos todavía de mí Y ahora David cogió elegidas Elegidas ¿Por qué? Porque Dios tiene que elegir Pedro, Juan y Jacobo Podían decir los otros nueve ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? No somos del club privado De la crem, de la crem sereta de tu equipo No somos tus amigos No somos tus colegas ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? Los otros nueve ¿Qué pasa? Somos menos, tenemos menos llamados Tenemos medio ministerio apostólico No llegamos a la altura No tenemos madurez No tenemos capacidad ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? Y te subes arriba y te transfiguran ¿Por qué los otros nueve abajo? No lo sé Y lo dice la Biblia Pero señores, Dios al que llama justifica Muy bien Y Dios o David Y Dios o David eligió las cinco piedras ¿Cómo estaban las piedras? ¿Cómo? Estaban putiagudias Estaban deformadas Tenían irregularidades ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Lisas? 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 Amén El siervo de Dios debe de estar continuamente en el chorro del agarrollo cristalino de la gloria de Dios Amén Aleluya Y segundo Hasta que no te vea el bendito David alisado, pulido, tratado, humillado, herido Sin orgullos puntiagudos Sin grandezas ilusorias Sin tener ese espíritu Que, miren hermanos Amnon era un antojadizo Y quería tener a Tamar Y se enamoró con locura Pero luego cuando la consiguió La aborreció hasta la muerte Dios no quiere niños antojadizos en la obra Que se enamoran de fulana de tal Pero cuando la tienen dice No, no, no Señores Dios habla con hombres Y ser un hombre no es un hombre que coge una bala y grita cinco Y los, perdónenme Eso no es la calidad de la que estoy hablando No estoy hablando de hombres que son serios Y se comprometen al compromiso de Seré fiel a tu llamado Y aquí estaré hasta que cuando tú quieras Me lleves a ese reino de gloria, Señor Las cosas de Dios son muy serias, hermanos Y ser un hombre de Dios Se nace de agua y de espíritu Por la predica de la información de la palabra Naces de la matriz de la iglesia Por el poder de la gestación de la santa semilla Pero la segunda frase O la segunda O el segundo canal Por el cual el hombre de Dios es equipado Es por el trato de Dios Porque uno nace Pero también se hace a través de golpes Y de circunstancias Y te voy a decir algo Es más interesante Que crezcan tus raíces que tus raíces Porque mucha raíz Anidan muchos pájaros Pero como tengas pocas raíces El propio queso de la pajarería Que te se está formando Te tumba Pero no ramicas Con algún pajarito Que cante de vez en cuando Pero como hay las raíces Que sopre el austro Que sopre el alquilón Que sopre lo que quiera En el alquilón Tu vida está establecida En el nombre de Jesucristo Tomó la piedra Que estaba en el arroyo ¡Aleluya! ¿Dónde estaban las piedras? En el arroyo ¿Dónde estaban las piedras? En el arroyo ¿Dónde estaban las piedras? En el arroyo Señores Hoy está buscando del Señor piedras Piedras y isas Pero que vivan en el arroyo El arroyo nunca se seca, ¿eh? No se seca el arroyo Esta vez hay pocas piedras En el arroyo En el arroyo Hay más gloria Hay más agua Hay más vida Hay más cristalina agua Que nunca ¿Sabe qué pasa? Que hay pocas piedras Que viven en el arroyo Dice el Señor ¿A quién envíale? Y quiere ir a por nosotros Y solamente uno dijo Envíame a mí Señores Quiera Dios Que en el arroyo de Aragón En el arroyo de Zaragoza Cuando venga el bendito David A tomarte Ve a muchas piedras Lisas, capaces Competentes En telas, legales Te digo Santas, puras Para que cuando Dios Te tome En la onda Seas tu gente Te inculces En la frente del gigante Y caiga En el nombre del Señor Lisa estaba la piedra Oh hermanos ¿Cuánto tiene que tratarnos Dios? Es verdad Es verdad Miren, miren, miren Al no estar bien informados A veces nos encontramos Con cosas que nos hacen polvo Y nos venimos abajo Y es por la mala información Que se nos ha dado Nos falta discipulado ¿Aceptas a Cristo? Bien Te vistes de blanco Para el 15 de agosto Te paso por las aguas Me escucha la palabra Y ya está No discipulamos No equipamos No informamos No doctrinamos No documentamos No preparamos A veces hay hombres Nuestros heridos Porque no han sido informados Con lo que se iban a encontrar Por eso es que Hay muchos hombres Que se vienen abajo Y llaman al responsable Hermano No lo siento más No tiene la culpa Ese obrerico Sencillamente Es que no ha sido Bien informado Ha cogido Un sitio Que creía Que era Que se podía pasar Y ha cogido Una prohibida Y él solo se ha encontrado Con un contratiempo Señores Si no se lee bien El documento vial En este camino Te encontrarás Con muchas prohibidas Que tú creías Que se puede pasar Tú no tienes la culpa Es porque no has sido Bien equipado E informado Porque un hombre equipado Difiere del sistema De la señalización Hermanos La Biblia nos enseña Que tomó la piedra Y la lanzó No se lanzó David Y se incrustó En la frente de Goliat Fue la piedra ¿Saben ustedes por qué? Porque Las iglesitas A Dios no lo ven A Dios no lo ven ¿A quién ven? ¿A vosotros? ¿A nosotros? ¿Y qué son las ovejas Lo que ven en el líder En la autoridad Y en el gobierno? Dice San Pablo Y glorificaban a Dios ¿Qué pasa? ¿Es algún seridio Para que la gente glorificara A Dios en él? ¿No? Sencillamente Está escrito en la Biblia No vivo yo Vive Cristo en mí Y lo que vivo en la tarde Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Quien caminaba con Pablo Caminaba con Cristo Quien estaba con Pablo Estaba con Cristo Señores El mensaje De un púlpito Dura un cuarto de hora Veinte minutos O una hora Pero cierro mi Biblia Y me voy para casa Pero el mensaje De tu conducta Dura Hasta que tu cuerpo Haga sombra Y como sea muy legal Como dice Apocalipsis Sus obras con ellos Me dejan ustedes Que sea libre Aleluya Hay siervos de Dios Que marcan tan poco precedente Que da igual Que estén vivos O hayan dejado esta vida Sin embargo Hay como están dejado Un precedente Que aun llevando años Ya en el cielo Todavía las obras Resuenan en las mentes Y en los corazones De las ovejas Y de los hombres de Dios Han partido el cuerpo Pero la simiente Del mensaje De su vida Que está en la tierra Se cumple lo que dice Apocalipsis Sus obras Todavía con ellos Miren hermanos Tengo un primo hermano Que mi tico partió Al cielo hace tiempo Nuestro hermano Jesús Lo ha conocido mucho Nuestro hermano Ramón Pero también Un hombre de oración Un hombre consagrado a Dios Decía mi primo hace poco Predicando Mi padre no me ha dejado Un chalé Ni un buen conejo